Estuve estudiando nuevamente tu discografía y me topé, que yo lo había anotado porque yo escuché el disco de Yandel, pero ahora que te voy a entrevistar a ti, colaborar con Yandel es una cosa bien grande, pero hay una historia detrás de esa colaboración. Y incluye un colega mío que es el gurú de Rapetón, porque, y quiero que me corrijas si digo esta historia mal, pero el gurú entrevista a Yandel y Yandel te menciona como una de las voces que él está como que, ok, es un chamaco nuevo que está rompiendo. Sí. Y luego te entrevista a ti y él te lo dice. Sí, de casualidad teníamos, él tenía una entrevista a ocho y a mí a las nueve. Ok. Era como que fue una casualidad decirle, en serio, yo tengo una hora después de ti, se lo voy a decir, voy a ver con él de eso. Me tomó por sorpresa a mí cuando el gurú me estaba entrevistando. Yo no había visto nada de eso en las redes ni nada y por el gurú fue que me enteré. Cuando él te lo dice, y es bien importante hacer como hincapié en esto porque quizás los chamaquitos no entienden el contexto de anda pa'l carajo, es fucking Yandel. Nacho, yo crecí escuchando su música. Ajá, ¿qué te pasó por la mente? Yo no lo creía, en verdad, yo dije, diantre, eso es de una persona que, y él es bien selectivo, los artistas que él coge y más cuando son así nuevos que están empezando. No, y te la da como chanteador porque como él canta, él dice como que yo siempre me fijo. Y yo me imagino que él lo evalúa como con quién yo colaboraría, como que no voy a poner, es raro tener un cantante con otro. Y pues los chanteadores. Y yo hice una canción de casualidad como dos días antes, había sacado una idea, fui al estudio, me dio con sacar una canción para las baby, como decimos nosotros, que resultó ser ilegal. Ajá. Entonces, dije, déjame hacerle un coro, déjame hacerle un coro, esa canción la compuse yo. Entonces, yo dije, pues déjame enseñarle esa porque me dijo que quería enseñar una canción, pues yo hice esta hace dos días. Pues déjame enseñarle. Y esa fue la única que le enseñé. Y esa fue la que, de una, voy a grabar esa, sí o sí, me gustó esa. Y cuando eso sucede, ya tu parte está grabada, tú no volviste a grabar. No, yo tenía toda la canción grabada ya. Entonces, tú estuviste junto con él en el video. Exacto, sí. ¿Cómo fue eso? Porque fue la cuarentena y eso. Hacho, eso fue algo que ayer no lo creía, donde yo estaba, yo... En verdad, yo no me atrevía ni a hablarle al principio. Estaba asustado yo, diablo. Cabrón, imagínate. Y si, ella lo llamé a Andel. Y era porque, ¿me entiendes? Yo crecí escuchando su música, me gustaba, ¿me entiendes? Me gusta su música. Y yo, diablo, estoy aquí con él. Eso para mí era como un logro, como una inspiración, ¿me entiendes?